Señor, escucho. 19 de junio, el gran maja ha comenzado a llamar a su contrincante. The Blue también ha respondido. Durante un intervalo de un día, 19 de junio a 20 de junio, se han estado comunicando entre sí. ¡Gracias! Te repito, el equipo autoriza que el gran maja quiere usar a Puerto Rico como escudo humano para limitarse al atacado por armamento nuclear. ¿Por qué? De otro modo, estaremos comprometiendo a la población boricua. De todas formas, nos atacará de ninguna manera contra él. El consenso lo ha acordado ya. ¡Gracias!